El castillo de Tiebas fue construido por el rey Teobaldo II de Navarra, monarca que convirtió Tiebas en Villa y le otorgó el Fuego de los Francos de Esteña en 1264. Fue residencia de reyes y de gobernadores navarros y en su interior se custodió el archivo del Reino de Navarra. A lo largo de la Edad Media sufrió diversas reconstrucciones tras ser destruido por los castellanos en 1378 y en 1494. En la Guerra de la Independencia fue parcialmente volado por Francisco Esposimina, quedando desde entonces en ruinas. Se trata de una mole de planta rectangular con dos pisos organizados en torno a un patio. Sus murallas son de sillarejo y sillar. Al entrar, por lo que debió ser la puerta de entrada que mira la Sierra de Aleid, se entra hacia el gran patio central que distribuía las estancias a su alrededor. Desde aquí se aprecian escaleras que llevarían al segundo piso y otras que bajan a la bodega, que es la parte mejor conservada. Sus grandes salas poseían chimeneas y grandes ventanas con tracería gótica. Sus grandes salas Tras la visita a las ruinas del castillo, iniciamos la subida hacia la crua o abrigo de Araiz. Sus grandes dimensiones hacen que sea visible desde lejos. Se abre entre la vegetación a media altura de la ladera norte, a menos de 200 metros de la cantera de Araiz. Ya en el aparcamiento utilizado por los cazadores, tomamos una senda entre la vegetación para subir hasta la huela. En un momento dado nos equivocamos de senta y nos vemos ascendiendo por la ladera de enfrente y teniendo que superar un enorme canchal con fuerte desnivel, que sin embargo, nos permite acercarnos al bordo de la cantera y tener una vista inmejorable de la misma. Corregido el error, llegamos sin problemas hasta la cueva. También conocida como Cueva de Lefea, es uno de los yacimientos arqueológicos de ocupación más antiguos de la conca de Pamplona. Estuvo habitada en el Magdalena, la última fase del Paleolítico Superior, aproximadamente hace 10.000 años. Es en realidad un gran abrigo rocoso, perfectamente iluminado por la luz natural. Tiene unos 30 metros de anchura, por otros 9 metros de alto y 20 de profundidad. El gran abrigo está dividido en su interior en dos cavidades más pequeñas. La cavidad norte es más pequeña, tiene 9 metros de ancho y otros 9 de profundidad. Su techo disminuye en altura de manera cruzada hasta el interior, dándole cierta forma de embudo. El abrigo sur está limitado por tres grandes rocas que crean un espacio habitable de 11 por 14 metros. El suelo del abrigo norte está cubierto por una gran laja de piedra de varios metros de largo. Es curioso que esta plancha pétrea está rota por la mitad, creando a modo de dos asientos enfrentados muy apropiados para sentarse. Estos asientos naturales bien pudieron usarse por los habitantes prehistóricos de la cueva como lugar de trabajo. Estos asientos naturales bien pudieron usarse por los habitantes prehistóricos de la cueva como lugar de trabajo.